¡Hansen! ¡Espera! ¿Connor? ¿Es raro escucharte llamarme Hansen? ¿Estás molesto conmigo? ¿Hice algo malo? Tal vez es porque dije que no me gustaba el coco, pero puedo hacer que me guste. ¡Las palabras fallan, Connor! ¡Palabras fallan! ¡Dime, Connor! ¿Estás cansado de mí? ¿Qué? ¡Viejo, relájate! Solo quería darte este amiguito. Mencionaste que la única forma en la que podrías tener uno de estos era si alguien más te lo daba. Así que... ¡eso! ¡Evan! ¡Evan! ¡Una cosa más! ¡Préstame el bambú! Oh, ok. Ahora puedes llevarlo contigo a donde quiera que vayas. ¡Oh! ¡Estoy tan feliz en este momento! No puedo creer que mi teléfono se haya quedado sin memoria. Lo tengo desde ayer. ¿Y si ya no funciona? ¡Mamá va a matarme! ¡Evan! ¡Ella me lo compró! ¡Soy un mal hijo! ¡Evans! ¡Cálmate! ¡Déjame ver tu teléfono! ¿Es en serio? ¿Ocho mil fotografías del bambú? Quería tomar una más. ¡Déjame ver tu teléfono! ¡Evan! ¡Déjame ver tu teléfono! ¡Evan! ¡Evan! ¡Baz!